Estimado pueblo del Cantón Girón, del Cantón Santa Isabel, Cantón Nabón y Cantón San Fernando, quienes son los que pertenecen a esta mancomunidad de la EMAIG-EP. Tengo que iniciar manifestando que dentro de nuestros espacios son espacios políticos y también son espacios politiqueros. Creo que en cada uno de los cantones, al menos aquí no ha habido, pero se ha notado bastante oposición, una oposición férrea dentro del Consejo Cantonal, al parecer de Santa Isabel, en donde en más o a más de tratar de recomendar, lo único que se trata es de polemizar una situación que administrativamente se tiene que subsanar. El nombramiento o la designación del ingeniero Ramiro Padilla al inicio de nuestra administración fue totalmente legítima, pero ha habido una situación de descuido por parte del área administrativa, de parte del talento humano, en donde no se le ha requerido al ingeniero Ramiro Padilla la declaración que viene de la Contraloría General del Estado. Pero la ley es clara, la ley castiga al funcionario que no lo ha hecho y lo estamos haciendo. Es más, este día lunes en la sesión ordinaria que vamos a tener a las 3 de la tarde o 2 de la tarde, vamos a definir ese tipo de situaciones. El ingeniero Ramiro Padilla había renunciado hace ya más de un mes, el 25 de octubre, pero vamos a considerar ya como miembros del directorio a quien decidimos, si volvemos a contratar al ingeniero Ramiro Padilla o contratamos a otro gerente para nuestra empresa. Al momento de que nosotros encontramos la empresa, es una empresa que tuvo muchas deficiencias administrativas y lo que la mancomunidad buscó es la experticia de un profesional. En ese sentido, amparados en lo que nos permite la ley, hemos tomado las decisiones que en derecho están debidamente sustentadas. Es una decisión que se ha sido aceptada por parte de los 4 alcaldes que forman la mancomunidad y parte y también la decisión del miembro de la comunidad de Dandango. Debo decirle hoy que nadie tiene acceso a la información personal de un trabajador porque la misma constitución lo prohíbe. Y lo que a mí me asombra es quién de los empleados del área administrativa entregó esa información y me fui personalmente a decir que me aclaren esa situación. Pero no hay problema, estimada concejal, estimada ciudadanía, las cosas que se han hecho se las están haciendo bien y si es que ha habido algún error tenemos que enmendarlo, resolverlo y tendrá que saber responder el funcionario que ha omitido esta obligación legal. Me sorprende a mí por qué una concejal de oposición y de una ley política anterior hoy está denunciando. ¿Y por qué no denunció cuando también estuvo de concejal en la anterior administración? Hubieron contratos, están contratos abiertos de la anterior administración, se han pagado estudios por más de 30 mil dólares para el sistema de drenaje del relleno sanitario en donde no se han respetado los estudios para la ejecución. Esto, y es más, estimado Eloy, me sorprende porque ahí no ha auditado, porque inclusive el fiscalizador de esa obra se ha permitido que sea el mismo gerente anterior, cosa que la ley no permite. La ley de contratación pública no permite que el alcalde sea el fiscalizador y peor que el gerente sea el fiscalizador. Esas son cosas y muchas otras cosas más que sorprenden y es por eso que yo digo que tenemos una herencia política bastante consolidada dentro de esa empresa y que poco a poco tendremos que irla neutralizando para poder tener una correcta administración dentro de la empresa. Denuncie, denuncie en los medios correspondientes, denuncie en donde la ley va a castigar en el caso de que hayamos cometido algún tipo de delito en el administrador interno de la empresa. No hagamos polémica por situaciones que no vamos a poder justificar. La señora ya presentó a Contraloría una denuncia, Contraloría nos pidió toda la información, la hemos entregado en los respectivos momentos, en los respectivos tiempos, dentro de los plazos que nos ha entregado la Contraloría. No tenemos nada que ocultar. Cualquier ciudadano puede acercarse a pedir documentación. Lo que no comparto es que se genere una polémica infundada por hechos que no han sucedido dentro de la empresa. ¡Ahora!